Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Los dejo con el video. ¡Ah! ¡No, Chapa. ¡No, Chapa! ¡No, Chapa! ¡No, Chapa! ¡No! ¡No, Chapa! ¡No! ¡No! No es cierto, madre. Ellos son Naruto y Sasuke. Algunos dos de los primeros. ¡Curroses! ¡Holera! ¡Cambio en la sensación! ¡Vamos! Me encanta como se mueva todo el brazo excepto la garita, está riquisita la garita. O sea que 10 colas cendro ella es la diosa conejo. Seguirá. ...y me lo he hecho. Bueno, pero... ...me lo he utilizado es... ...Madala. ...que me lo he utilizado. ...el gran padre... ...a la tristeza de Indra... ...y a su hijo, Uchiha... ...y a su hijo... ...me lo he hecho... ...y a su hijo. ...un reverezo de HDP. ...y a su hijo, ...denshau, ...requisita... ...que tú realmente... ...es que utilizaste todo. ...Y eso es porque... ...me existen. ...y recordar todo de su hijo y no me ha hecho. ...y recordar todo de su hijo, ...y a su hijo... ...y a su hijo. ...y a su hijo. ...y a su hijo... ...y a su hijo. No, 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 no... ¿Qué es eso? ¿Qué onda Ulti? Ahora si, te pudiste poner el nombre de Ulti. No me acuerdo como se llaman esos... Pero... ...salamente se que están chetados. Se nos va a complicar el partido, chicos. No. ¿Qué? O restaurantes nuevamente. Rinegan ¿Cómo que ya puedo utilizar técnicas secretas? ¿Qué te haces? ¿No eres Rinegan? ¿Qué? Cierto, cierto Me había olvidado No veo nada Me había olvidado Ah, es verdad, el Rinegan no era, el Rinegan... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Albiapu, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Me estoy quedando sin vida, no me gusta, no, no Esto entra Así que te metemos en Rasen Shuriken Junto con los poderes de Kurama Y esto explota a la vez No, no te lo haces Un saludo No, no, no No, no No, no No, no 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 Toma ese combo Tremendo combo eh, tremendo combo Pero para Mira Entró el de Naluto Mota que hayas puesto eso Se fechó todo, está la música ¿Qué? El más baño, eh? ¡Ahora! Obito... ¿Has oído? ¿Has oído? ¿No? ¿No? Migo. No, no, no No, no, no Explore. El pecho, ¿no? ¿Y eso? ¿Bien? ¿Está así? ¡Eleluya Z! ¡Adiós! ¡Ahítsu! ¡Obito! ¡Zorot, zorot! ¡Amateras! ¡No hay tiempo que se retirar! ¡Suscríbete a mi movimiento! ¡No puedes ir a uno solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Nada que esta es la última! Tiene, no se especificaron, pero tiene, de vuelta el ojo que había perdido. Entonces es por eso le está apostando a usar el Sharingan, de vuelta. Teniendo los dos ojos. Porque aguardate que este lado era ciego. Porque como no tenía el Sharingan, entonces le cuesta el ojo izquierdo. Y... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si también es verdad eso, André. Mucha pelea, mucha pelea. ¡¿Qué tal a usted?! ¡¿Qué tal a usted?! ¡¿Qué tal a usted?! ¡Romado! Y si�, esta situación es un gran tipo de cyn ön. Han de aca calidad de la pena que no llega a la verdad. ¡Oroscopias! ¡Eso! ¡O 있습니다! ¡Creo, ustedes están dejando el deseo de conseguir el go Robot! ¡O kilograms a esos invitados! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué tal a usted no es un bacteria 야 que Phoenix? ¡Cale, me despiro a hacer 사peros! Me expiro Creo que lo quise decir me piro, así que bueno Vaya tranquilo señor Señor Hero No sé, no te han ido a la gente No sé, no te han ido a la gente No sé Come on Do Dig it dig it dig it dig it dig it No 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 ¿Vos no se hizo el boludo y se lo llevó? ¿Y el otro? Bueno, lo quedó otra. ¿Por qué? 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 No. Entonces, ¡Naruto! 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 No te vayas No te vayas No te vayas Hasta el final Vámonos ¿Qué? ¿Qué, Kakashi? Hazle esa cara 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 El juego me gusta jugarlo en japonés, pero ya lo empecé en japonés y lo quiero terminar en japonés Así que es por eso no está en latino Ah... Así que... Me... Me alegra En la última Lo que hemos construido... Así que So... Me alegra Me alegra No... No, 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 puede ser ¿Qué? Taka-shin, si te ha enviado a ti, si te ha enviado a ti, entonces, hasta el final, te agradezco, ¿verdad? ¿Puedo ir? ¡Hahahaha! HAHA HAHA Doble Sharingan Doble Sharingan Aunque ni el anime fue mas emotivo Por ahí en corriente! pero más emotivo y oh shit la dios ya vienen ya parte 1 finiquitado shit oh obito ahiato omae ni kaita konochikara de a itzao secai o mamu ah o o o ¡Oh! Me encanta como nos pusieron la transformación del Susano de Kakashi ¡Indignación! ¡Ah! Pero no hay velocidad que no se pierda. ¡Vamos! 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 ¿Qué saco más haciendo esto? No, tampoco. ¡Vamos! 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 El Raikiri. ¿Pero qué? Ok. ¡Vamos! 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 ¿A dónde va eso? ¡Vamos! 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 Perfecto. Dole espadaso. ¿Qué se llevó a ese güey o algo? ¡Dale! ¿Pero hasta dónde me van a seguir? ¡Triki! 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 ¡Tock! Mientras no me muevas... ...yo te sigo golpeando Me encanta como los detallitos no sé si se fijan Pero atrás, miran en la espalda a... a... ¡Ay! ¡Shit! miren la espalda a a Kozo, a Kakashi, miren a Susano y Kakashi WTF? Oh yeah, los otros, los otros pasos whoa! oh shiate oh! ok, interesaando este es el primero que siempre saca ahora le di un ok Estoy ahí. ¡Curado! ¡Curado! ¿Cómo está? ¡El ataque es listo! ¡Curado! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Aspero! ¡Me dio! ¡Tac! 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 ¡Ah! ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Tis! 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 ¡Ah! ¡Quién! ¡Ah! ¡Saca una banda, ahora! Doble espada, Zot! ¡Tac! ¡Ah! ¡Kakashi! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¡Araxford! ¡Ah! 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 пр Entonces vamos a y por qué te ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, experiência! ¡Ascene deemento era dos ratos youi! ¿Estás bien, mi mamá? No hay mi voz. ¿No es así que te vas a ver como una mamá? Mi mamá es un chakras de un solo chakras. ¿Qué es un chakras de un solo chakras? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Está perfecto! ¡Suscríbete al chakra! ¡Suscríbete al chakra! ¡Suscríbete al chakra! ¡Susuke, Sakura! La verdad es que siempre, siempre, siempre sigue. Es una gran cantidad de cosas. Como que ustedes tienen que darme la mano, no es una gran cantidad de cosas. No se puede terminar. La historia de Shinovi es... ...de la vida de nosotros. Perfecto. ¡Sinobi! ¡Sinobi! ¡No hay futuro! ¡Sinobi! 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 ¡Sasuke! ¡Sakura! ¡Otono! ¡Sinobi! ¡Equipo siento acá veló! Lads... La última misión... ...el pequeño... ...el pequeño... ...el pequeño... ...el pequeño... ...el pequeño... ¡No le puedo pegar! ¡Aaah! Se puede alargar el combo, eh... ...el pequeño... ...ele Miriam... Pero amigo No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Amaterasu Amaterasu ¿Sabes qué? A la jet Con todo ¡Despertar! Es la última batalla, loco ¿Puedes ir, Julio? No puede ser ¡Guarí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ahora sí se le puede ver el rastro, no sé si se recuerdan, pero antes no se le veían. Pero antes no lo voy a dejar para llegar, pero podrían tener así. Perfecto. ¡Toma! ¡Dale Kurama! ¡Vamos! ¡Full Chakra! ¡Anda! Quería ser un combo. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Vamos! Toma Mira con quien se está defendiendo De arriba ¿Qué? ¿Qué? te sellamos y te llevas un golpe extra a la cabeza y y y y ¿Y ustedes la印象 de los primeros? ¿Quién es un asesor? ¿Y ustedes? ¿Quién es un asesor? ¿Quién es un asesor? ¡Vamos! 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 Jaj! Se fue, se llana! No me mudió esa conojo! salgan de ahí Madera a 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